¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos con Crash Bandicoot 2 Bueno, este nivel nos toca un cristal y una gema, a ver si lo podemos conseguir Si es el que creo, se puede conseguir sin problemas Perdón por la voz, la tengo un poco así como rasposa La gargantilla y tal Y bueno Si van a notar diferentes, si no, pues como siempre A ver, es un poco lío Porque este nivel es el que diferenciaba Era innovador, ¿vale? Vale, a la X se hace para adelante Al círculo para atrás, al cuadrado El giro, vale Y al botón de dirección va a donde le digamos a Crash Vale No es un nivel muy complicado, la verdad Yo de esto me acuerdo que se podían sacar las gemas sin problemas A ver Esto ya complicándose un poco Porque hay que tener un poco más de control Esto, esto lo que más os digo yo, las manzanas estas Que pegan vueltas y son explosivas Me queda atascado, ¿veis? Estos son cosillas que pasan aquí Ahí está, se desatasca Este nivel es muy puñetero por eso Se queda atascado A ver ahora Tirelí Vale Desaparecen las cajas también O sea, las cajas, las manzanas esas Que habéis visto Pues no sé Desaparecen porque les sale de los cojones ¡Qué bien! Un checkpoint ¡Hostia! Maravilla Vale, de acuerdo Ahí está Qué listo que soy Por no haber bajado un poco más Bueno, si os preguntáis también que por qué tengo la voz así es por el partido del sábado Del Madrid Del Real Madrid contra el Atlético Y fue Era por gritar gol cuando marcaba el Madrid Las cosas como son Yo soy del Madrid Aunque hay que reconocer que el Atlético jugó muy bien Y tampoco soy muy de ver fútbol Pero cuando lo veo, lo veo Vale Cuidado con este tío de aquí adelante Este sí que es hijo de puta Ahí está Vale Se electrocuta él a sí mismo Ahí está Y nos abre la barrera Es complicado, es complicado Pasamos, pasamos Bien Pasamos y pillamos checkpoint Ya ni me he enterado Ni me he dado cuenta Si me he dejado alguna caja Estoy pollo Uff Y digo ya está La nitro me la trago Pero no Había un golpe de suerte A ver Ahí está Perfecto Vamos para atrás Para coger esto Ahí está No Mantener mucho al círculo Es negativo Negative Negative Casi me quemo Hostia Esto me pasa por ir demasiado deprisa también Soy cojonudo Soy cojonudo A ver No, tan arriba no Ahí está Ahí está Perfecto Es que ya os digo La manzana esas que son explosivas Me tocan Lo que viene siendo Mucho mi moral Perfecto Perfecto Electrocúdate Perfecto Con dos cojones Checkpoint Tiene de perlitas Esto ya tiene que ser el final Prácticamente está tocando De nitro La verdad es que hay poca gente Las cajas Las que conseguimos Pues habrá unas veinti algo Veinti pocas Luego más las nitro Está bastante bien Siempre caigo Tío Siempre caigo Me cago en mi puta vida Hostia puta Che La madre que va Ahí solo no pochear Venga Esto lo pasamos rápido Ahí está Esto ya no tan rápido Esto hay que tener más delicadeza Ahí está Perfecto Perfecto Ahora sí que sí Con dos cojones Gente Nos llevamos nuestra gemita Para casa Vale Y el siguiente nivel Porque aquí hay un nivel De luciérnaga Es bastante jodido Vale Entonces Hay un nivel de la muerte Si mal no me equivoco Y Hay que coger primero El nivel de la muerte Vale Para conseguir la gema Y luego haremos un truco Ya lo veréis Yo ahora Ahora lo muestro sin problemas Vale No nos dicen nada Nos metemos Nivel veintitrés Nos quedan ya Tres niveles Contando este Vamos Vamos bastante bien Y luego hacer las gemas Que nos queden Que está de lujo Oye Vamos para allá Bien Putos niveles De estos me fío menos Sobre todo cuando ponen Los bichos Esos borradores De estos Por las ratillas estas Por Por los armadillos Pues aún Te da un poco igual Lo que viene jodiendo Esos robocillos Esos que vuelan Que tocan un poco la moral Vale Las ratillas estas Pues te las pasas Por el forro de los cojones Pero los otros no Los otros ya son más puñinteros Hay que tener mucho cuidado Con ellos Ahí estamos Checkpoint Vamos para adelante Como los de alicante Bien Vale Como hemos cogido el checkpoint Simplemente nos montamos Vale Tiramos para adelante Y au Simplemente es avanzar Para coger la gema Bueno Ah digo Y me ha quedado oscura Estos robocitos Simplemente avanzar Para coger la gema Como he hecho en otros niveles Y cuando la tengamos Pues suicidarnos Ahora os explico el porqué Porque ahora básicamente Cuando lo consigamos Que aquí está Veréis Vamos a avanzar un poco más Simplemente para que lo veáis Hay dos cajas Vale ¿Veis? Ahí tenemos nuestras dos cajas Y esas dos cajas Pues están Nada más acabar Por el otro lado Podemos echar para atrás Y las podemos conseguir Sin ningún tipo de problema Nosotros ya tenemos Nuestra gema Pues ahora lo que nos interesa Es echarnos por la derecha Y no por el camino De aquí De la muerte ¿Vale? Así que vamos avanzando Pensar que tenemos que coger El cristal Tenemos que coger también El bonus Todas las cajitas Y tal Pues Vale Una cosa por ahí Vale Uf Casi por hacer zig zag raro Me trago los robocillos Estos asquerosos Es que me dan rabia Cuando están quietos Y cuando se mueven Es que son muy tontos Son muy tontos Checkpoint Vale Pasamos de estos Derrape guapo aquí A ver ahí Vale Vale De acuerdo Creo que ya Sí Bonus Nos tiramos al bonus Pero vamos De cabeza Vale Vamos a intentar avanzar rápido Porque Uf Que hostia Me pego casi ahí Porque esta Luciérnaga No es de las que se mantienen Sino de las que se van Son muy hijas de puta Vamos a romper Primero estas cajas Ahí Para ganar tiempo Y ya está Y saltamos aquí Vale Perfecto De lujo Bien Hostia Cuantas manzanas Tú Vale Perfecto Bueno Haríamos Dos vidas También De las manzanas Y las que hemos cogido O sea Bastante bien Perfecto Ahora con mucho cuidado No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Porque a veces sucede esto De verdad Cuando digo mucho cuidado Pues me ocurre la desgracia Yo es que Ya no voy a decir nada Voy a decir ojo Voy a decir ojo Para Para tener precaución Y ya está Ojo al salto Y ya está El bonus está hecho ¿No? Sí Vale No nos piden Volver a hacerlo Mejor Que mejor Ahí está Vale Ahora por aquí Para la izquierda Hay un par de saltos Creo Uno Y dos Y nos deja La luciérnaga Aquí está ¿Veis? Las cajitas de antes Que hemos visto Con el bicharraco este Y nada Nosotros Pues nos tiramos Para adelante Tan tranquilos Y ya está Chavales De momento Cristal y gemas Y sale todo bien Nos tienen que dar Las dos gemitas Y nosotros Están felices Para nuestras casas Vale Tirolegui Ah bueno No os lo he contado Pero Estuve indagando Un poco ¿Vale? Jugué Sin grabar Ni nada Al nivel del pingüino No lo he completado Pero el problema Era que tenía que volver A lo de la muerte No sé si me entendéis Una vez completado El nivel de la muerte En vez de tirarme Para coger la otra gema Tenía que volver Hacia atrás Para conseguir Todas las cajas No lograron ni nada Pero ya sé Lo que hay que hacer Entonces pues lo haremos Bien Dos gemitas también Que nos llevamos Para la colección Muy bien Muy bien Grande crash Bueno No nos dicen nada Cristal y gema también Una solamente Una de cada Perfecto Bien Y es de este nivel O sea Este tener en cuenta Va a ser más chungo Que el otro Muchísimo más chungo Que el otro Vale Cuidado eh Esto ya Me parece traicionero Nada más empezar Lo ponen a mala Lo ponen a mala Hostia Las cosas como son Madre mía ¿Tenemos ahí un Aku? ¿Puede ser? No Era una caja interrogante Yo me he hecho ilusiones Pero no No Vale que lo parió Atravesaron los látigos Esos de la electricidad Y no sé ni con Oh Cajita Uy ¿Veis? Este nivel es más traicionero Tienes que ir fijando más Porque pueden estar ocultas Vale Ahí sí tenemos un checkpoint Guapo guapo Aquí Mira Hay una cajita aquí arriba O sea Mucho ojo eh Yo digo que con estos niveles Ojo al dato Que en un momento Se puede ir todo el progreso A la mierda Vale Hostia El canto de ese Perfecto Casi me adelanto a la jugada Y casi me electrocuta Pero Esta astuto Y esta gil Venga Venga Un Aku no me vendría nada mal Porque veo aquí Que se complica Uff Por abajo Vale vale He visto oportunidad de oro Pasemos ahora Perfecto Checkpoint Perfectísimo De acuerdo Aku Madre mía Esto sí que viene bien Puta 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 A ver Fernando me decía Iztaca Iztaca Vale Este sencillote A la tomar por culo Ahí está Al principio me ocasionaban problemas Cuando jugaba de pequeño Luego ya Una vez te acostumbras Pues el problema Ya no te da ningún problema De ningún tipo Vale Esta cajita Y checkpoint Perfecto Vamos Vale Por aquí Perfecto También Esto complica Ahí yo ya Perfecto Perfecto Joder Uff Vale Ahí ya tenemos A Ya tenemos la reliquia La reliquia El cristal Que diga Uy Casi me quemo Pero vamos Yo no sé si ya Si me he dejado cajas O no Yo creo que no Vale Esto lo pasamos así Que den por culo Y nivel completado Chavales Sí señor No voy a hacer el último nivel O sí Qué decir Bueno Qué decir Me tengo que animar yo El último Es que creo que no se pueden conseguir Las gemas Porque hace falta La gema azul Y la gema azul Creo que no la tengo Ahora lo miramos En un segundín Pack Attack Pues nada Cristal y gema De lujo Vale No nos dice nada Cortex ni nada Tenemos 36 de 42 gemas Y efectivamente Nos falta el azul Bueno nada Vamos a hacer cristal Solamente Así ya nos conocemos También la tapa Para la próxima vez Que tenga que conseguir Las dos gemas Y ya está Creo que aquí hace falta Plataforma de algún color Y si no tengo la azul Pues me voy a joder Porque seguramente Pidan la azul Ya me he quemado Las cajas también Voy a pasar un poco De cogerlas Si voy solamente A por la Reliquia Por el cristal Que diga Pues tampoco Nos vamos a molestar En coger las cajas Ahí está Puesto ¿Veis? Plataforma azul Me cago en la puta Merche Yo si no me equivoco Pero creo que Había otra etapa Que nos pedían La Lo que viene siendo La 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 reliquia azul Coño Uff Ahí está Perfecto Madre mía Vale Saltamos por aquí Hijo de la Gran Mutisimo Madre Que te parió Voy a intentar ir rápido Simplemente Esta vuelta Pues vuelta De Reconocimiento Por así decirlo Ahí está Este se cerrará Justo Esto me da una rabia Hostia Patas chulas Estos Los patas chulas Estos son fáciles Hombre Estos también Cuando se esconden así Vale Checkpoint Aquí se ponen un poco más Puñeteros Pero bueno Si chafan los rojos Pues lógicamente Moriremos Venga Madre mía Que fenómeno El bonus Pues sí Voy a pasar de hacerlo También Pasamos de aquí Ahí está Perfecto Perfecto Sube Ahí está Vale Vale Pasamos Aquí también pasamos Rápidamente Vale Ya tenemos Cristal De lujo Mucho cuidado con esto Mucho cuidado con este Emilia me la ha liado No Un par de veces Y tenía ya aquí El final macho Me ha hecho pequeño Y estaba ya ahí macho Qué putado Hostia ¿Han de caído crash? Figuraría que solamente He derrapado Vale Eso Lo he hecho ahí apurado Ah Pues no me han dado Muchas manzanas tampoco ¿Cómo me voy a quemar Alma de cántaro? Si me quedo ya solamente Que llegar a la línea De meta Ah Abuela Hostia Los navidules estos Uff Ojo cuando Hacen eso Vale Pega Anda que Anda que El escudo antidisturbio Que me lleva Vale Perfecto De lujo Pues nada chavales Completado Son 60 cajas Claro Lógicamente Pues hace falta Tirar mano del nivel Pero bueno Lo que haré lo más seguro Porque nos dejará Esa Más adelante Será Llegar hasta el primer checkpoint El checkpoint ya Pues tiro para atrás Bueno Vamos a hablar Cortex Al loro Sí Mi plan Ha llegado Casi a su fin Y tengo Que agradecértelo A ti Crash Bandit Enjit ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Nos están robando Nuestra se... Crash Cortex No va a usar Los cristales Para contener La energía Del planeta Va a aprovechar La fuerza Para cargar En energía El supercórtex Vortex De la estación espacial Una sola explosión Bastará Para convertirnos En los esclavos Idiotizados De Cortex Crash No le entregues Los cristales Engine Idiota ¿Se lo está contando Todo? Ah, sí Ya estamos De vuelta Disculpa La interrupción Crash Tráeme cristal Bueno Qué lío Llevan aquí todos Los cristales Mira Se los va a quedar Crash Con dos cojones A ver con cuánto Porcentaje Nos quedamos Chavales 90% Tenemos ahí el juego Nos quedan ya Las gemas solamente Así que Perfecto O sea No me he quejado De nada Es perfecto Y nada chavales Pues yo creo que Contado a lo mejor Dos capítulos más Y lo acabamos Está muy bien La verdad Espero que os haya gustado Que deciros que Un saludo Y hasta la próxima Viva